De las lunas la de octubre es la más hermosa, de los mares es el mero y de la tierra es el cordero. Tú lo decías el día en que nos conocimos, pero lo mejor que me enseñaste que de los amores es el primero. Te amo, nene, no lo olvides, porque este amor es eterno hasta que se desplome el cielo. Te amo, nene, no lo olvides, porque este amor es eterno hasta que se desplome el cielo.